¡Suscríbete al canal! Fue porque una vez estábamos haciendo un estudio de todo este sector del Napo sobre las mariposas, epilócteros, entonces ahí me, como si se me dio las ganas de comprar para conservar todo esto, sacaban mucha madera, entonces eso me daba pena que mucha tala de madera, todo eso, cuando yo me comprometí a comprar, les dije que no me corten un árbol más, porque había muchas especies que podían perderse. Hay muchísimas especies, aquí hay como 1117 especies registradas. Las mariposas cumplen una función de polenizar, más todas estas pequeñas que existen en las partes bajas, ahí germinan sus semillas y puede haber más producción de plantas. Y aquí tenemos una mariposa, ¿qué especie? Es un satiride. Aquí estamos ya frente a la cascada Pimpilala. Sí, esta es la cascada que le da bastante brisa con la caída del agua que se forma. Y eso es interesante porque se mantienen las plantas vivas y en tiempo de verano las mariposas tienen su forma de alimentarse, sus vitaminas, porque se pegan en la roca y se alimentan de minerales, así toman agua. ¿Qué especies son estas que estamos viendo aquí? Estas son las caligos. Normalmente que la gente le llaman a la mariposa búho, es porque su forma de protección, por los ojos que se forman, entonces esa es la protección de ellas, un camuflaje de ellas. Se parece al árbol. En la naturaleza ponen los huevos y sobreviven el 8 al 16 por ciento. Hay mucho depredador, en cambio uno criando así sobreviven el 80 por ciento. Eso, si no se hiciera esto, se perdieran las especies con talas de árboles, muchos depredadores, todo eso. La importancia es conservar las especies para que siga existiendo. Realmente increíbles las semejanzas que tiene, bueno, la naturaleza por algo, ¿no? Es sabia, uno ve el comportamiento muchas veces de las especies y se parece en cierta medida al comportamiento incluso del ser humano. Bueno, habla de la mariposa búho, la que se camufla. Bueno, tantas personas que también utilizan la misma estrategia, si nos ponemos a pensarlo, es loquísimo. Pero lo más importante de todo esto es que usted acaba de conocer de primera mano un paraíso de mariposas que ha levantado solo, solo el protagonista que ustedes acaban de ver. Con el propósito de mantenerlas y de preservarlas, porque justamente como le estaba explicando, la tal indiscriminada de árboles, Juan, realmente está poniendo en peligro no solamente a esta, sino a muchas otras especies en la Amazonía, sembrando cada arbolel, cada planta para asegurarse de que fuese un santuario, pero a la vez haciendo algo más. Él tiene una especie, y quiero que tú seas muy específico con el nombre de lo que tiene, es como una especie de invernadero que les da una protección añadida, ¿verdad? Así es, Marti, es un mariposario, y créeme que cuando dices que es un paraíso, y tienes muchísima razón, porque es un paraíso. Bueno, voy mostrando esto, venga Don Euclides por acá, miren, tenemos aquí una primera mariposa que está posada en Don Euclides. Esta es una de las mariposas que tiene por acá, y a esta hora han salido a volar, porque el resto ya está descansando. Bueno, este mariposario realmente es un paraíso, y Don Euclides empezó trayendo estas mariposas de la selva y les puso en este lugar, que es el mariposario. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue? Acá vemos que ya están los huevitos y todo este proceso que sigue usted. Este es el mariposario de Pimpilala. Estas especies ponen los huevos encima de las hojas, que se llaman platanillos, es especie de plátanos, todo ese género que tiene. Sus huevos permanecen ocho días en huevo, después se hace la larva. La larva, la larva que tiene la larva. Ah, miren, acá está una larva, chicas. Solo fíjense cómo está, miren. Es de una larva de la misma especie, que está ya en la cuarta mudada, casi falta unos quince días y se hace ya pupa. Esta es una parte interesante también, chicas, que tienen que saber. ¿Cuántos centímetros mide esa larva, Juan? Porque la verdad que nunca me imaginé que fueran tan largas. De la misma especie. Sí, 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 aproximadamente unos, ¿cuántos centímetros? Siete, ocho centímetros. Sí, unos ocho centímetros. Ocho centímetros de largo, más o menos. ¿Cuánto tiempo pasan ahí, Juan? Y luego de ese proceso, vienen acá, ¿no? De larva, ¿cuánto tiempo pasan? Dos meses alimentándose. Dos meses se alimentan. Dos meses y ahí se hace la pupa. Y en pupa se permanecen ocho días, ocho a nueve días. Y ahí nace la mariposa. Y la mariposa adulta sobrevive dos meses. Ya, miren, aquí es donde permanece la mariposa durante los ocho días. Y para hacer ese proceso de metamorfosis y transformarse en mariposa, ¿cuánto tiempo? Unas cuatro horas. En cuatro horas de esa pupa y ya tenemos a la mariposa, ¿no? Sí, la mariposa ya se comienza a hacerse más dura y se comienza a volar. Bien. Chicas, si recorremos por este santuario, este lugar, este paraíso de las mariposas, realmente es lindo ver volar muchísimas mariposas. ¿Cuántas especies tiene aquí? Aunque ahora vemos que vuelan solo una especie. Sí, te escucho, Karen. Juan, solo quería preguntarte que me había impresionado mucho en realidad saber de que mueren tan rápido además las mariposas una vez que ya abren sus alas, ¿no? Y tú decías, y era muy importante en el informe, que conservarlas de esta manera, no sé si en el mariposario, aumenta las probabilidades de que, es decir, que más mariposas haya. No necesariamente es que van a morir después, sino que se puedan preservar mucho más a las mariposas que estando libres por la selva. Sí, por supuesto. En la selva hay muchos depredadores, don Euclides, y usted me contaba que esto hace que la producción de mariposas sea limitada y aquí se puede garantizar este espacio. Sí, en la selva se reproducen las mariposas, bueno, igual ponen como de 30, 40 huevos, pero en la selva sobreviven más o menos el 8 al 16 por ciento. En cambio, aquí dentro del criadero sobrevive el 80 por ciento. Es decir, la gran mayoría de mariposas que se reproducen en esto, que es un espacio construido por don Euclides, las plantas que sembró son propias para que se alimenten las mariposas, la infraestructura también es construida para que no entren depredadores y todo lo necesario. Miren, aquí tenemos a las mariposas que ya están descansando, miren, qué lindas. Parecen hasta de papel, Juan. Te juro. Sí, de hecho, son hermosísimas. Quisiera finalizar, Juan, haciendo una pregunta que tú ya hiciste, pero no escuché la respuesta y me parece muy importante. ¿Cuántas mariposas tiene? Sí, don Euclides, me decía usted, ¿cuántas mariposas tiene aquí? Ah, están unas 45 especies. ¿45 especies? Pero en unidades no sé cuántas. No se apuesta a contar. No, no se puede contar porque muchas que se reproducen. En todo el terreno que usted tiene aquí, que son más de 50 hectáreas, ¿cuántas especies? 1,116 hay un registro de mariposas. Un trabajo importantísimo. De 20 años de investigación. Sí, más de 20 años. Digno de felicitar a don Euclides, chicas. Quisiera, Juan, que quede claro, ¿por qué hace don Euclides todo esto? Don Euclides, me preguntan desde estudio, ¿por qué hace todo esto? Bueno, me gusta. Una que me gusta y son las especies más delicadas que existe. Entonces, me gusta proteger a ellas y es una forma de vivir mi trabajo, ¿no? Me gusta la investigación que he hecho muchos años por eso y entonces eso es lo que le hago. Qué importante. Felicitaciones, sí, años, más de 20 años trabajando en esto y nada, eso, chicas. Gracias, chicos. Bueno, me gusta, dice, eso es lo más importante cuando usted haga algo, que le guste. Realmente, mucha gente no hace algo porque le gusta y después, por supuesto, si es que eso nos beneficia a todos y beneficia al planeta Tierra, qué mejor.